Durante mucho tiempo, los departamentos de Huaco y Chontales fueron uno solo. Hoy en día, estos dos importantes departamentos ocupan grandes extensiones del centro de nuestro país y tienen muchas características en común. Pero basta mencionar el nombre de Huaco o de Chontales y automáticamente viene a la mente una escena bastante típica. En efecto, la vida asociada a la producción ganadera y las fiestas taurinas son sellos de identidad que unen a estos dos departamentos. Esta es una tradición aquí de antaño, en Chontales. Esta tierra es netamente ganadera. Y esta es una forma de... ¿Cómo diría yo? De seguir la secuencia de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. ¿Podría haber una fiesta patronal sin fiesta taurina? Ah, yo creo que no. Yo creo que usted sabe que siempre la fiesta patronal es una fiesta taurina. Y es una tradición de los pueblos que tenemos cada quien. ¿A vos te gusta estar montando? ¿Te gusta el peligro? Me gusta. En que lleve el peligro, me gusta a mí montar. ¿Cómo te hiciste la cicatriz? Ayer un toro me cabeció. ¿Cómo? Cuando iba arriba de él me cabeció y después se me paró encima. ¿Por qué le gustan los toros? No, ve, los toros no. Las vacas son las que me gustan más porque son las que producen el ternero, ¿me entiendes? La leche, la cuajada y todo eso. El 80% de la economía de Chontales depende de la ganadería, depende del trabajo en el campo. Y precisamente todos los chontaleños nos sentimos identificados, nos sentimos amarrados a la tierra. Y nos gusta que nos seamos llamados chontaleños. Los chontaleños nos sentimos orgullosos de ser chontaleños. Sin embargo, en estas tierras ganaderas, los líderes naturales han sabido cultivar algo más que su amor por la ganadería para promover el desarrollo. La lista de ciudadanos notables, tanto en Buaco como en Chontales, incluye poetas y médicos, sacerdotes y finqueros, maestros y comerciantes, gente emprendedora que ha sabido alimentar la identidad local para promover el progreso. Uno de los pioneros es el profesor y poeta Guillermo Rochuta Blada. Yo creo en la chontalidad, en la chontaleñidad, ¿no? Esto no significa ir, digamos, contra el granado o contra el león, sino todo lo contrario. Buscar lo bueno que tienen los granadinos, lo bueno que tienen los granadinos, y traerlo acá para nuestro propio desarrollo. Alcaldes, productores, promotores de cultura, todos tienen sus ideas muy propias acerca de las características que dan vida e identidad a los pobladores de estas tierras. El amor a la tierra, el amor a la ganadería, el amor a la producción y principalmente también la hospitalidad. Esos serían los elementos que definen a los chontaleños. Por sus toros bravos, pues, su barrera, su fiesta de agosto. Un chontaleño que no haya visto una corrida de toros no es chontaleño. Que no sepa andar a caballo no es chontaleño. El boaqueño es prudente, es tranquilo, es, digamoslo así, digamos, más difícil de que se enoje. Normalmente dicen, ah, vas para Huaco, como que si fueran miles de kilómetros los que vamos a recorrer, como que si fuéramos al fondo de la montaña. A las profundidades, la realidad es que estamos apenas a ochenta y tantos kilómetros de Managua. Hay gente que he escuchado desde el Pacífico de Nicaragua que dicen, al hablar de Huaco, lo confunden uno con el departamento de Chontale. Y nosotros somos un departamento, el departamento de Huaco con su municipio. Y dos, a veces, no lo pueden ni escribir ni pronunciar, dicen Buaco. Con U, Buaco. Pero así como hay quienes defienden que ambas ciudades son diferentes, otros consideran que tienen muchas cosas en común. Las características siempre son las mismas, siempre son las mismas. Por ejemplo, la economía a base de la ganadería, ¿no? Es decir, Chontales antes era Huaco, Chontales central y luego la parte que desmembraron del río San Juan. Es decir, Chontales era uno de los departamentos más grandes que hubo. Pero por razones políticas, como siempre, los caudillos, los gamunales de cada lugar lo dividieron. Si usted va Huaco, ellos se sienten chontaleños. Si hubo este río San Juan, ocurre lo mismo. Hubo, digamos, una división burocrática que solo existió en los textos, pero realmente sigue siendo, pues, único. Hay una unidad, digamos, de caracteres, de costumbres. Inclusive hay una, digamos, hay una literatura, ¿verdad?, que nació aquí en los llanos horizontales. En Huaco, el poeta y promotor cultural Flavio César Tijerino tiene ideas similares con respecto a sus vecinos. Mire, yo tengo sobre esa una idea que puede ser decepcionante. A mí me parece que entre Chontales y Huaco no puede haber diferencias porque hablamos la misma lengua, tenemos la misma costumbre, más o menos, ¿verdad? O sea, acuérdese que la división de este departamento, como la de la mayoría, es una división puramente política, una demarcación. Hasta aquí llega Huaco y la cultura quedó. Una cultura, la misma, el mismo que hacer ganadero es el que modifica o modela la cultura de los dos lugares. A propósito de cultura, muchos años antes que se inventaran las famosas ONGs, el profesor y poeta Rocchu Tablada fundó en Juigalpa el Clan Intelectual, una iniciativa cultural para promover obras de progreso dentro de su ciudad. El clan ha hecho muchas cosas aquí, ¿verdad? El museo, la Casa del Obrero, la Casa del Maestro, el Monumento de Dolores Estrada, el Liceo Agrícola. Sí está funcionando ahorita, ¿verdad? Ha tenido sus altos y bajos. Sin embargo, por hoy es el organismo, lo que le llaman OEA Sociedad Civil, que tiene más años de estar funcionando. Si fue un dado en el que el 14 de agosto es 52, yo lo fundé por eso, ¿no? Primero, para que el clan fuera un reducto de los exalumnos, porque el instituto le daba conocimiento, pero no le daba sentimiento. Que los exalumnos nuestros tuvieran otra dimensión, que no tuvieran solamente el conocimiento, sino la parte sensitiva en pro de esta región. Las obras del clan son conocidas ampliamente por la ciudadanía. Una de las más destacadas es el Museo Arqueológico Gregorio Aguilar Barea, con más de 30 años de tener sus puertas abiertas al público. Tenemos en la colección de ídolos los más grandes encontrados en Centroamérica y la más grande colección en Nicaragua. El más alto que tenemos mide 4.80. Eso hasta el momento es lo que se ha mantenido, que es uno de los más grandes encontrados en Centroamérica. Aquí está nuestra identidad cultural, podemos decir, están nuestras raíces, como dicen, porque decían que los chontales eran bárbaros, que eran semisalvajes, y con el hallazgo de todas estas piezas arqueológicas, todos estos hallazgos, viene a dar, como dicen, una gran desmentir en otras palabras, porque realmente tuvimos cultura. Otro sitio de mucha atracción en Juigalpa, promovido por el clan intelectual, es el zoológico Tomás Bell. Este jardín zoológico Tomás Bell está compuesto por 280 ejemplares y 65 especies. Dentro de estas, el 5% es exótica y el 95% es nacional. Podemos decir que este jardín zoológico es administrado por una organización cultural que se llama Clan Intelectual de Chontales. El zoológico es con fines educativos y científicos, esos son los fines nuestros. En realidad, este desarrollo de este zoológico es muy importante para esta ciudad, porque así hay un lugar turístico donde vengan a pasear, tanto a nivel de la región como a nivel nacional. En Boaco siempre han existido grupos y líderes que promueven el desarrollo local. Un ejemplo es el grupo U, que nació a finales de los años 50 y promovió formas alternativas de expresión. De igual forma, el padre alemán José Niebrowski lideró a principios del siglo XX proyectos que llevaron luz eléctrica y agua potable a la ciudad. Sin embargo, en estos momentos no existe en Boaco una entidad cultural organizada como en Juigalpa, que contenga una estrategia para promover la identidad local. Lo que pasa es que las instituciones sin la población no hacen nada, se necesita una población a la cual ayudar, con la cual colaborar. Pero si la población es apática, como lo es desgraciadamente mi pueblo, y no tiene una visión empresarial o no puede tenerla por las razones económicas del país, no quiero culparla enteramente. El doctor Armando Incer, poeta y exalcalde de la ciudad, considera que sí hay potencial suficiente y que todo es cuestión de querer para salir adelante. Siempre hay como pequeños volcancitos que se levantan y tratan. Lo que hay que hacer es unirnos todos y procurar hacer un esfuerzo conjunto. Si usted dice aquí, ¿quién trajo la luz eléctrica? ¿Qué gobierno? Nosotros. Ningún gobierno. ¿Quién hizo el hospital? Nosotros. ¿Quién puso el agua potable? Nosotros. ¿Quién hizo el parque? Nosotros. ¿Alcantarillado sanitario? Nosotros. Bueno, el gobierno o los gobiernos que se han sucedido han venido nada más a poner ya el punto final, pero lo básico, lo más importante es que nosotros nos valimos por nosotros mismos para poder hacer que el pueblo se desarrollara. Uno de los polos de promoción cultural más reconocidos en Buaco es la Biblioteca Municipal. En este local, cada viernes se organiza un evento cultural y no hay evento que no esté organizado por María del Socorro Robleto. Aquí en este espacio donde estamos ahorita se conmemoran diferentes efemérides nacionales como son el nacimiento y muerte de nuestro poeta Rubén Darío, la efemérides de José Martín, que acaban de pasar la jornada de José Martín, la de Sandino y las propias del pueblo de Huaco. No sé si ustedes se han dado cuenta de que aquí todos los viernes hay una actividad cultural, pero todos los viernes religiosamente y la gente asusta, asiste, comenta, platica y luego quedan los comentarios durante varios días. Y todo eso va manteniéndonos, esa unidad en pro del desarrollo cultural y esa inquietud de conocer y de aprender cada día más. Pero además de ganadería y cultura, hoy en día en esta zona hay un tema ineludible en cada conversación, la carretera. Tanto la que va hacia Huaco como la que va hacia Huigalpa tienen varios trechos seriamente dañados, lo que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades municipales. La crisis económica está afectando mucho a este gobierno, creemos que pueden tener buenas intenciones, pero sin dinero es muy poco lo que se puede hacer. Pero sí, en la primera quincena de abril, se nos ha prometido, van a comenzar por lo menos un bacheo que haga menos dificultoso la llegada a Huaco. Hay una gran presión de parte de los ciudadanos, de los transportistas, de los diputados, de los políticos en general, de la población en general, que resiente la situación extraordinariamente difícil en que están las carreteras. Pareciera entonces como que hay un ánimo adverso de parte del gobierno central para los chontaleños, no sabemos la razón. Siendo esta una de las regiones de más alta productividad y de mayor estabilidad en la producción. Pero aún con las quejas por la situación de la carretera, hay también gente dispuesta a invertir en esta zona. Edelmira Acevedo originaria de Santo Domingo. Se vino de Costa Rica, en donde vivió por 25 años, y puso en Juigalpa la casa del queso. Este es el primer negocio que vende productos lácteos de primera calidad las 24 horas del día. Por eso fue que yo regresé, porque yo siempre vengo a la fiesta de agosto acá. Entonces yo siento, o mi corazón siente que a pesar que viví la mitad de mi vida allá en Costa Rica, definitivamente sigo siendo chontaleña. Entonces la llevo en la sangre, mis raíces están acá. Entonces yo vine y dije, yo voy a ayudar a colaborar en el desarrollo de chontale. Pero lo que yo vengo yendo es del desarrollo que ha tenido Costa Rica, que prácticamente perdió su autenticidad. Cierto que hay que promover el desarrollo, pero yo no quiero aquí, como le decía yo, Burger King, McDonald's y eso. Quiero que conservemos los ranchos, que conservemos la autenticidad real de lo que ha sido Nicaragua. Caballito chontaleño de mi tierra tropical. En este recorrido por esta región de montañas, pastizales y ganado, aprendimos muchas cosas sobre chontales y huaco. Pero no podríamos culminar sin conocer de dónde viene uno de los dichos más famosos del habla nicaragüense. Hay una anécdota, yo no sé qué tan histórica sea, que los boqueños iban a vender sus productos lácteos a Managua, cojadas generalmente. Y entonces, por lo menos, la gente pobre que llegaba a vender solo cojadas no tenía que ser eso. Entonces, ¿y a cómo vas las cojadas? Pues a tanto. No, hombre, si aquí están botados el precio, usted se lleva donde el otro. Y le decía lo mismo. Y como el boqueño, esa es una característica cultural que yo no sé si la ha perdido. El boqueño no quería dormir en Managua. Entonces, ya los compradores de cojadas se habían hablado, ya estaban en comandita. Vos le decís esto, y yo también, y yo también. Entonces, los rodeaban. Y como el hombre tenía que salir de Managua después de mediodía, no se podía quedar, entonces terminaba por dar las cojadas. Venía un mionés a vender cojadas a Managua. ¿Usted cree que le iban a hacer eso? No le hacen eso porque él se queda buscando cómo negociar. El otro que venía del campo a la ciudad salía loco. Entonces, cuando un leonés le quiso hacer lo mismo a los compradores de cojadas, el leonés les dijo, ¿crees que soy de Huaco? Unas canciones muy bonitas en Huaco dicen que soy de Huaco, la tierra de los babosos. Pero al final dice, ¿verdad?, que todos tenemos un poco menos de babosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!